El último reporte que tenemos de Raúl Jiménez, el delantero mexicano, es que se está recuperando satisfactoriamente. Una lesión que a algunos otros jugadores y deportistas les ha provocado hasta el retiro, una fractura en el cráneo. Y bueno, pues ayer afortunadamente el propio delantero mexicano mandó mensajes a través de sus redes sociales que se encontraba bien, que se sentía dentro de todo en buena forma y solamente queda esperar. Hoy no hay ningún diagnóstico claro sobre el futuro, aunque con las reacciones en las últimas horas quizá médicamente pueda ser un aliciente para que en algún tiempo, no sabemos, dos o tres meses puede estar de regreso el delantero mexicano. Pero creo que esa es una muy buena noticia que el propio jugador haya puesto mensajes a través de sus redes sociales. El equipo de Wolverhampton pidió privacidad y no estar tratando de contactar a él o a su esposa para tener una mayor información. Y bueno, pues esto es lo que hay en las últimas horas.